¡Hey! ¡Bueno, buenas y buenas noches! ¡Hola, bienvenidos a todos! Soy Koki y estamos otra vez en un gameplay de Saturday Today para PlayStation 4. Estamos de nuevo acá en donde dejamos con más cosas. Estoy con mi compañera de juegos. ¡Hola! Hoy tengo los auriculares prendidos. En el video anterior no los tenía prendidos, pero bueno, no pasa nada. Se escuchaba igual. Acá estamos avanzando desde el último día que lo dejamos. Ya hicimos toda la estructura de la parte de nuestra casa, que es la parte de arriba. Esto vendría a ser lo que nosotros llamamos el lugar donde nosotros vamos a estar para cuando vengan a atacar a unos zombies. Ahora que me di cuenta me olvidé de hacer una escalera como para subir. ¡Qué bobo! Pero bueno, no importa. No importa. Son detalles que hay que arreglar. Hicimos los pinches todo de hierro al máximo. Pusimos una barrita acá. Y ahora vamos a hacer de hierro lo que vendría a ser todos estos pinches que están acá abajo. Pusimos fango acá porque es la escalera. Y algo que dimos cuenta, que no sabíamos, es que si nos tiramos de allá arriba, le agarramos la escalera o lo que sea, no sufrimos quebradoras, daños ni nada. Es muy bueno eso porque no teníamos forma de cómo hacer subir. No vamos a hacer una escalera super polenta hasta allá arriba. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es buscar un poco de hierro para terminar estos pinches porque ya estamos en día 5. Y si hacemos tiempito nos vamos a ver a investigar un poquito el barrio, ¿no? Sí. Bueno, entonces hay que buscar el hierro. Ah, lo del agua. Que parece que no hay agua. Ah, bueno, no tenemos agua aparentemente cerca nuestro. Eso ya... Es muy pero muy malo. No conseguimos agua, todo este mapa que buscamos, ni una puta gota de agua. Pero bueno, vení. Tengo un mercado yo en el mapa donde está donde hay hierro. Ahí te estoy yendo para allá. Para que te doy la madera, no. ¿Para qué querías madera? No, ya está. Bueno, para que lo des. Dale, sí, sí. Bueno, ya después ya podemos ir mandando las cosas arriba. Después. No tenemos más espacio, ¿te diste cuenta? Lo que pasa es que hay muchísimas cosas ahí. Espera que yo también dejo. Voy a dejar las vendas. Los pinchos esto, esto, esto. Bueno, igual vamos a tratar de aguantarnos porque ya vamos a empezar a poner las cosas arriba. Claro. Ah, esto lo tengo que hacer. Cierto, cierto, cierto. Cierto, cierto, cierto. Acá. Voy a hacer el agua esta que ya la tenemos para hacer. Recetas. Porque ya encontramos todo lo... Sí, ahí he encontrado agua sucia yo. Ahí la estoy haciendo. Y hacemos para hacer antorchas, que necesitamos muchas antorchas. Pírala. ¿Comiste? No. Come, come, come. Uh, yo no comí nada. Bueno, como una más y te dejo vos. Come y si hay bastante. No, pero vos seguramente vas a necesitar comer. Ahí está. Listo, come, come. Come vos y si sobra como yo. A ver. Ah, 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 ah. Ah, bueno. Repido, le aumenté, eh. Eh, 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 eh. Y, 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 y... Esto... Esto lo voy a sacar. Lo voy a deshacer. Para poder introducir esto. Y esto. Esto ahí. Esto lo voy a poner acá. Esto lo voy a hacer ya. El algodón lo voy a hacer. Voy a hacer tela ya. Ahí está. Yo estoy al cine. Come. Lo que podemos hacer es... Eh, la, hacer la cama. La, la mejor. La mejor cama, esta. Esta. Está buena esa cama. O la... O dejamos la cama... A la... A la antigua. Por ahora dejamos esa. Después vemos. Bueno. Ya vamos a ver. Esto lo dejamos. Y... Vení. Te paso las... ¡Ah! Encontramos las ballestas. Para estudiar las ballestas. Para estudiar las ballestas. Ya ahí le hice a ella las ballestas. Lo que estoy haciendo yo en este momento con el arco es... Gastar. Gastarlo. Zombie. Lo que también vimos es que al no tener... Uh! Vienen un montón para... Saquémoslo de acá. Vale. Espera que yo paso por al lado y... Lo que hay muchas... Hay muchas hordas porque... Estamos cerca de la ciudad. Tenemos la forja. No, igual la forja está cerrada. Está apagada, digo. Pero lo que pasa es que... Sí, pero igual. Como está la ciudad acá... Pegada la tenemos la ciudad. Hay muchas hordas de zombies así chiquititas. Y decir que son chiquititas. Igual lo que descubrimos de bueno es que... Al que vengan los zombies... Ponele... No tenemos agua pero... Algunos tienen agua y eso también sirve. Claro. Porque aumenta... Ay joder. Me pegó. Nos trae agua. Los zombies nos traen agua. Este no me trajo nada. A ver esta. Igual el gordo ese casi siempre tienes... Agua. Siempre nos trae el gordito ese. No, tenía pastillas y todo ese. No. Tampoco tenía este. No importa. Nada. No importa, no importa. Toma. Te tiro. Te tiro este. Para, para. Y esto. Listo. Vamos hacia allá. Que tenemos el punto. Voy yendo yo. Donde... ¿Tienes algún lugar? No. Llévatelo, llévatelo después. ¿De repente no lo puedo poner ahí? No. 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 Ya hay cinco. Borracho. No importa, llévalo después. Ahora vamos a hacer otra cosa. Bueno, vamos a ir al punto donde tenemos las piedras que están acá. Así que vamos a recolectar un poco de piedra y ya volvemos. Se trabó. ¿Se trabó? Oh, se trabó el cierre. Dale, dale. Pero, espera. Agachate y haces un headshot. Para. Golpe crítico. ¿Listo? ¿Listo? Oh, sí. ¿Viste? Agachado le hace un golpe más crítico. Recopada. ¿Lo acabeas? Sí. Ahí está. Vale. Yo te cubro. Después agarro un poco de madera. Necesitamos de todo. Estamos muy... ¿Estás cargando o estás agarrando pasto? Está agarrando pasto, madera. No se sabe. Era re poderosa el cuchillo. Ah, se cayó todo. Bueno, a ver. Estamos yendo donde nosotros teníamos marcados... Ah, me da ya una piedra más. Dejadlo por después. Nos teníamos marcados donde estaba la piedra. Realmente donde tenía la piedra. Ahí habíamos encontrado un oso. Que ya creo que no... Hasta el oso salió de la mierda. Pero... Vamos a ver. Acá hay más piedra. ¿La querés pelar? Bueno, para. Para que llego. Vamos a sacar un poquito de piedra. ¿Picámosle dos juntos y no nos cansamos? Sí, sí. Ahí está ahí. Ah, sí. De paso después de... Si sacamos todas las piedras de uno. ¿Está el oso? No sé. ¿Dónde está? Cerca del otro lado. El otro lado de la montaña está. Y si está al lado de la montaña, tiene que estar. Tendría que estar. Pero bueno, yo creo que se habrá ido la mierda. O se lo comieron los zombies. A ver, quiero probar algo. Chanchito. Se me fue el chancho. No hay falta que me aparezca un oso acá. Mientras estoy siendo el chancho. Quería probar a ver si funcionaba de lo mismo que la sangre. No. Capaz que sí. Si le dañan bien bien en la cabeza. Oh, desapareció. Acá está. Oh, sí. Estoy tranquilo. Chanchito, vení. Chanchito. 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 Están por acá cerca del iceberg. Chanchito. Yo estoy yendo a buscar el chancho. Oh, me cansé. Me cansé. Me cansó el chancho. Me cansé en esa casa que ya estuvimos. Acá encontramos... La ballesta. La ballesta. El... El libro de la ballesta. Encima apareció un iceberg, pero... Como que hubo una mala... No sé cómo dejarlo. Se tildó. No sé cómo dejarlo. Se tildó y no... Y no... No bajó nunca el... El iceberg. Desapareció. Se tildó. Se tildó el chancho. Chancho de mierda. Me hizo... Correr... Veinticinco mil kilómetros. Y andás a ver dónde quedó el... Si está el oso. No me di ni cuenta. ¡Ah! No. Oso no está, pero el zombie sí. Está de puta. Me cagué en las patas. Ahora vamos a estar los dos. Los dos... No, no. No, no. No, no. Encontré de todos lados. Los dos. Llegamos de todos. Pero a lo mejor me los dos a mí. Y... Bueno. Ya está. Sí, bueno. Eso es bueno. Oh, me cansé. Encima cae un zombie. Uh, la puta que lo parió. Salí, salí. Ay, 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 ay. Vamos a agarrar el palo. ¡Acá está! No sé si estás conmigo. Jodeme que acá está el oso. Ah, no. Era una piedra. Me parecía. De lejos. Ahí estoy yendo para allá. Acá hay muchísima piedra acá. Acá también. Pero bueno. Después lo vamos a... Después agarramos más. Tengo un montón. Ya contemos. 300. Vos tendrás un poco más. Ya con eso... 4... 19. Ya con eso vamos a hacer bastante. No lo... Lo de necesario, pero mucho. Ahí estoy yendo para donde estás vos. Bueno, ahora lo veo. Así que esta vez bajo en serio. Sí, sí, sí. Bajo, bajo. Tengo mucha sed. Oh, joya, jose. Algo había para prender... Pero... Fíjate ahí el arbolito. Sí, ya lo sé. Cuando... El mapa. Fíjate el mapa. A ver si encontraste... Pasaste agua o algo. No, no. Achícalo. No, vamos a estar sin... No, un enfermero. Una enfermera de mierda. Fíjate en arrodillarte de zombis. ¿Los tenemos? Acá está O sea, lo he hecho un gran O sea Ahí voy Estoy yendo porque estás vos, pero no te voy a encontrar rápido Listo, pero tú estás haciendo Toma ¿Ves que funciona? No me tenía pastilla, ¿dónde está la otra boliviana? Tratá de tomar agua Uy, no tengo agua yo Tenía sangre y pastillas azules Bien, bien, la sangre es buena porque no podemos hacer botiquines Te voy a buscar, así me das agua Ya que no tenemos, no encontramos agua Ahora sí que no encontramos agua Acá hay un gordo, este gordo tiene que tener Dale Ahí lo veo, el gordo lo veo Me acompaña Uy, atrás viene otra, porra Tomás el encaje, ¿no? Sí, yo también Creo que era yo el que decías vos, el que vino una otra No, allá viene otra, mirá Ahí viene yo Listo Gordito menos No, 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 nos cagó Ahora no traen agua Tomás Tomás, toma Uy, no murió No muere No muere Bien, 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 vos estás Por la espalda todo traído Y sí Tomás Tengo una, una, con una está bien Bueno, vamos a volver al campamento A ver qué es esto Mientras ella termina de hacer todo lo de los pinches ¿Al máximo? Al máximo, al máximo Yo voy ahí arriba a terminar lo que vendría a ser la parte de la casa que no terminamos Así ya vamos a empezar a A construir A mandar todo para arriba A mudar todo Así que Esto va a estar un ratito Ya tenemos la forja Así que hay que tener cuidado Aprendí la forja de nuevo Vamos a ver si podemos hacer de carnada para que vengan zombies con agua Aunque lo dudo Por la mayoría de todos los zombies que vinieron Hay que tener cuidado con la gritona Sí, igual yo estoy abajo Sí, sí Pero acordate que son medio silenciosos algunos, eh Hay que tener mucho cuidado Así que bueno Así que bueno Ya va empezando a quedar lo que vendría a ser la El primer Refugio Claro, el primer Ah, no me sabes, no La primera defensa El refugio Porque después vamos a tener que ir mejorándolo Porque Sí, aparte Vienen muchísimos zombies duros Y demás difícil Pero mientras estemos ahí abajo Nosotros no, no, no Ay, madero, ¿por qué piqué? A ver A ver Acá, agarra la de 500 Agarra lo que quieras Esto lo voy a ordenar Porque tenemos un montón de cosas Así ya se hizo Ahí hicieron los clavos Para? Para hacer esto, mira Hay cajas grandes Espera, primero las tengo que buscar dónde están Ajá, acá están Caja de comida Caja de medicina Caja de munición Caja de armas Este Y de explosivo al pedo Pero al lado igual Listo Ahí te hice las cajas Ay de explosivo, están los tanques Ajá Pero bueno, ya 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 terminamos esto Y ya tenemos que empezar a hacer Tapar todo Igual la Por el momento La parte de arriba de la casa La vamos a hacer toda de madera Lo que vamos a reforzar bien Son los pilares de abajo Y las partes de abajo Lo que chocan Los que... Donde chocaron los zombies Así que nada Por ahora eso Pinches alrededor va a ver No, no La primera Vamos a hacerla así Después veremos Seguramente sí vamos a poner pinches alrededor Eh... Podemos ver cuánto aguanta y resiste Sí Voy a hacer un pinche más acá Porque acá siento que me falta uno No tengo más espacio Nos van a subir Bueno... Bueno, recién lo que estábamos haciendo Era que estábamos yendo para la casa Y vemos que el zombie Uh, porque, porque, porque Estaba trepando Bueno, no me ayudaron en grabar Pero bueno, estaba trepando Eh... Ya mudamos todas las cosas arriba Así que ahora Vamos para la... La casa, ¿no? Sí Nosotros vamos a estar acá Disparando Esa era la cosa Por eso que va a ser una escalera Que baje De la casa de arriba Acá Y nosotros vamos a estar acá Si los zombies hacen esto Y... Y se mueren todos Lo que podemos hacer Es otra hilera de estos acá O no sé, después vamos a ver Cómo podemos hacer, ¿no? Bueno, vamos yendo Aquí despacio Porque está lloviendo Así que los zombies Se escuchan Poco y nada Así que vamos a ir por acá Dale Hay una casa Acá hay un hacha Un hacha Una casa Sí ¿Qué querés hacer? ¿Querés ir directamente? ¿O querés ir, revisar así Por... Los costados Así vemos el diámetro del lugar? No, vamos a revisar directamente esta Dale Vamos a revisarla que podamos Dale Dale Vamos acá Anda por la derecha Que yo voy por la izquierda Tener cuidado Pasa que ya hay otra casa, eh Ya no la revisamos Anda revisando Los cositos del suelo ¿Esta es la comisaría? Es esta, me parece Sí Acá hay un zombie No se lo apuntes Aquí hay un chaterrerío Acá hay un zombie No se lo apuntes No me puedo dar a la izquierda No se lo apuntes ¿Qué pasa? No, no se lo apuntes está lleno 20 para la comisaría para el otro lado dale 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 bueno,uminada madre bueno pegaste con la mano pelotudo ¡Uh! tenes botiquén,psите que tengo el botiquén pasame uno tirame uno tomá ahí lo tiré ¿donde me arrast no se desaparecieron? aprèsicked uh tenía comida esta Bueno, a ver, espera, te ayudo Oh, vienen zombies allá Encárgatelo de la izquierda Oh, vienen por todas Dejé uno tirado en el piso más adelante Fijate que debe saber si tiene algo Dale, dale Era un arrastrado Lo vi, lo vi, lo vi Tenés cuidado que te van muchos zombies, eh Oh, vienen a mí No, vienen a mí Ah, va a mí Toma, cabezón Toma ¡Esa! ¡Bien pollito! Hay que revisar la poli Bueno, por ahora no veo ni... Ah, acá hay una ¿Qué raro, no, por no, de bien? Toma, listo Ese cosito tacho no lo hice Ah, no es un tacho No, eso es un aire acondicionado Vamos a revisar primero la policía Y así vamos revisando Casa por casa, ¿no? Así vamos mejorando La búsqueda Ahí, ahí creo que no, parte de arma Sí, la agarro yo Vale A ver, parte de arma Interesante ¿Me analizaste la caja? Sí Parte de arma Vamos a entrar acá No, 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 no Hay que romperlo, no Dale Yo entro con mi mazo No se ve ninguno por acá Voy a agarrar esto Que esto es cuero Me da cuero y madera Eso es bueno Revisá todo Agarrá todo lo que puedas agarrar Vamos a llevar todo Acá hay más cuero de la silla Total, estamos acá cerca Sí, sí, sí Ah, no, es una silla Se pone silla, silla Es al pedo No nos sirve Vamos a revisar ese lado Yo lo reviso por acá, ¿sí? Hay que tener cuidado Que no aparezcan los zombies por la espalda Que eso no nos va a gustar mucho Lo bueno es que Al hacer la casa muy rápido Hicimos una buena casa muy rápido Sí Empezamos muy bien Así que Nos da tiempo A explorar Un poquito para romper ¿Dónde están los zombies? Están arriba, ¿no? Creo que sí Ah, se quedan medio vuelto Y aparezcan ahí Ok, acá Otro casco Oh, aguantes Tenemos para leer Leo uno y llego el otro ¿Está bien? Así le dejo Nada ¿Viste un casco de cosas? Encontré agua sucia Bien Pensá que ha tenido Agarraba el agua sucia Cuando tenemos agua, agua, ¿viste? Matrás, sangre Bueno, vamos a entrar acá Bueno, vamos a entrar acá Bien, acá Bueno, esta me llego arriba Pero hay una puerta acá, ¿qué? Por lo menos vamos a revisar Primero revisamos la parte de abajo Y después Y después revisamos las otras partes Del barrio, ¿viste? Pero por lo menos tenemos un día para Revisar Revisar y tener agua Vamos a revisar lo que es la parte de la policía Y el depósito que está ahí enfrente ¿Te parece? Sí, vamos a tener para rato acá revisando Sí, sí, sí Seguro Tendría que haberme traído el pico, pero Sí, yo también pensé exactamente lo mismo Uh, acá ropa Acá esta ropa la vamos a deshacer Y nos va a dar Eh, ¿cómo se llama? A ver, me sabe el nombre Uh, más bata vacía Esto habría que romperlo Y fijarse que tienen los cuerpos esos Sí Ahí te ayudo a romperlo Si, ¿qué lo dejamos para lo último? Si nos acordamos Bueno, porque la pared tiene 3000 Y encima, mira, hay bastantes cosas A lo... Porque lo mejor necesitamos agua, por eso Yo me acuerdo que cuando apenas... Bueno, voy a ir arriba a ver qué onda Sí, sí, si no entres más nada abajo Yo me acuerdo que cuando apenas empezó el juego Eh, se podía llenar las aguas, viste De los, ¿cómo se llama? De los inodoros Inodoros, sí, eso sería bueno Y se ponía el agua sucia, viste Se ponía, pero luego la limpia, la cocinabas y se hacía ¿Dónde están los hombres? No sé No sé si se podrá hacer lo mismo ahora No creo Estaría muy bueno Dale, 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 dale Dale Bueno, ahora después lo veníme lo rompemos todo Acá ya buscaste todo, ¿no? No, no, no se puede No se puede Se escuchan muy cerca los zombies O están afuera Sí, pero lo mejor es uno solo que está ahí Cuando ha vuelto, ¿no? Como un boludo Voy a agarrar este cuero que está acá Hay que matarlo porque me está molestando mucho Me pone la red Bueno, acá no hay más nada Chao, sillón Bueno, esas puertas no entré todavía aquí dentro En un ratito, viste Se junté un montón de cuero Sí Voy a deshacer esto Voy a deshacer esto Tengo una de esas llaves, viste Que hace Ah, ¿tengo una llave inglesa? Sí Oh, me hice dicho antes Te dije que encontré una de esas llaves Oh, bueno Hacéme acordar que vayamos a los... ¿Cómo se llama? A los autos y esas cosas Sí Y a la... Mirá Ahí Oh, a las heladeras Y a eso que nos dé... Nos dé resortes y esas cosas No, no te había prestado atención, mira Qué concentrado que estoy Bueno, a ver Se me rompió El... El hacha de piedra Pero tenía que darle con esto Oh, acá hay una cosa Una caja de seguridad Bueno, fíjate si hay agua ahí o algo Bueno Dentro de todo, carne Pero que no quiero carne Eso va, ahora lo que nos va a servir para hacer... Romperlo y... O hacer tela Todo esto también Oh, no, no Este no lo rompas porque estoy acá yo No hay nada Ah, bueno, dale No hay problema A ver No sé si voy a entrar en ese lugar Que te quiero romper Oh, no tengo piedra No tengo nada Oh Yo tengo ahí Pero, ¿tenés? ¿Me haces un hacha? Tienes... Ah, pero son re pobres tus hachitas Sí, eso te iba a preguntar ¿Por qué mis hachas eran así? No sé Y las tuyas se hacen tan buenas Capaz porque yo hice muchas hachas, 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 hachas Igual ahora después te voy a hacer que hagas muchas hachas y después las deshacemos Así se hacen hachas de 200 No se deshacen ¿Cómo que no, no? No Bueno, las usamos para picar por lo menos No sé, nos fijamos Ah, no, vamos a fijar Rompo esto Me estaba hidratando mi garganta Vamos a romper acá Ahí va A ver qué hay acá Dale, dale, dale Uh, tengo algo acá Puede ser que sean muchas armas buenas O nos tengo que ir a un pedazo de algo muy trucho Un cohete Para metértelo en el fúrgula Claro Más papel Bueno, acá ya está Ya revisamos toda la parte de arriba ¿Es imposible esto? Sí Ahí va a ayudarte Ese ya está de arriba Sí, 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 me digo Ya escuché Pero ya está todo La parte de abajo, la parte de arriba Bueno, esto lo vamos a romper rapidito Así ya Le vamos a dar un buen uso Espero que haya buenas cosas Porque siempre hay malas Malas cosas Siempre hay parte de armas Sí, bueno, pero espero que haya Por lo menos unas partes de armas Que podamos usarlas Tenemos que empezar a usar todas las partes de armas Ahora cuando lleguemos Vamos a ver qué podemos armar Y siempre hay que traigamos a dar partes de armas Para armarlas y usarlas Pero lo que pasa es que ¿La mía es tan pata o a mi gruesa? No, no Pero podés ir esas Esas, deshacelo, deshacelo Siempre hay que deshacer Aunque nos da fibra, pero bueno Es bueno tener fibra también Así no estamos rompiendo el pasto de mierda Dale, dale Vamos Ya termina Dale Dale Vienen partes de armas Como imaginamos Vamos a ver el chaboncito, querés El de abajo Dale Oh No encontramos ni siquiera un casco Eso me da mucha bronca Vamos a encontrarlo Porque acá hay un rayo Tengo un casco de rayo Acá está todo revisado, ¿no? Sí, tenemos que acordarnos de volver acá para entrar a las... No cargas, no. No, vamos a las celdas, ¿querías a las celdas? Aprovechamos que no tenemos tiempo que están las celdas. Pasa que dos mil quinientos de cada una. Sí, pero vamos entre las dos. ¿A cuál estabas dando? A esa un poquito. Oh, se me rompió. Pasamos un poquito de cada cosa. Necesito piedra y... Madera. No, no, y el otro. Fibra. Ahora sí. Uy. Uy. Ya me está sacudiendo. Mirá, 138. 100 veces lo tuyo. Bueno. Me va a ser re tramposo por eso. Claro. Bueno, revisamos la policía. Y... Y como se llama. Y un... Depósito que había ahí de cosas. Lo único que encontramos, constantes cosas buenas. Encontramos motor. Partes de armas. Y ahora estamos yendo al iceberg que bajó. Hace un ratito cayó por acá. Tiene que estar cerquita. Porque ya veo el humo. Así que vamos a buscar el iceberg. Y de ahí vamos a volver a dejar todos los materiales que conseguimos. A la fila no tenés el mapa a ver si aparece agua o algo. No, ni una pizca de agua. Para, esto lo voy a doler. ¿Vos ya lo sabés? Uy, no. Uy, uy, muchas cosas, ¿sabes? Tira, tiro. Espera. Dale, dale. Ay, para, porque voy a dejar cosas. No, no, no. Para, esto me lo voy a poner. Ah, espérame. Vestir. Ay, ay, sacamelo, sacamelo. Si lo saco, me... Agarré, agarré, agarré todo. Sí. ¿Seguro, no? Sí, tuve que dejar algo mío. Dejé una clava. Dale, dale, dale. Porque lo podemos mostrar. Cagué todo. Oh, tenía maíz. Pero tenemos un montón para... Son clavos. Me cagué todo. No. Bueno, lo rompí sin querer. Son la única que sabe hacer esas botas, ¿eh? Lo rompí. Bueno, vamos a volver. Qué pelotudo. Qué boludo. Atómico, no importa. ¿Dónde está la casa? Ah, pero allá. Vamos a volver a la casa. Bueno, por lo menos ya sabés hacerlo. Así, de verdad. Así haces algo, che. Bueno. Haces algo, me dice. Vamos a volver a la casa ahora. A mostrar más o menos cómo estaba. Y ya van a ver cómo está todo. Esta cosa la voy a despedazar a la mierda porque le da calor a la chaqueta esa de mierda. La azul? Bueno. Creo que hay ropa arriba. Ah, no, no hay ropa arriba. Sí, hay una remera. No, eso sí. Me parece que hice romper todo. No importa, hacemos una nueva. La voy a despedazar porque tengo... Sí, 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 sí. Tu último haces... Haces una o... Cabe de frío ahora. Mira ahora cómo se caga de frío la forra. Es una forra. Ahí vamos a la casa y ya... No quiero que le agarre el calor porque no tenemos tanta agua como para que te... Allá se marcó algo y no sé qué se marcó. No sé. Bueno, vamos a subir. No, te llegaste y porque yo no. Y porque yo soy flash. Flash. Buja, me no me ha quedado grande el coso. Esto es muy peligroso. Bueno, acá está nuestra chocita. Vamos a meter todas las cosas a donde va. Ahí. Esto ahí. Esto ahí. ¿Qué más? Esto. 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 Voy a poner carne cruda que lo voy a poner a cocinar. Esto ahí. Clavillos. Y vamos a meter esto y esto. En explosivos. En explosivos van a ir esto. Y esto. Esto. Y esto. Acá va a poner los tubitos. Ay, me olvidé. La heladera. Qué boludo. Qué boludo. Ahora que vi la cosa. No importa. Esto ahí. Esto ahí. Que es munición. En las armas vamos a poner esto. 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 Y esto. Esto por acá. A ver. En explosivos también van los papeles. En comida. A ver. Tratar de siempre estar ordenado todo. Porque si no. ¿Qué estoy haciendo? No, no. No te estoy diciendo por vos. Sí, no lo decís por no. Te voy para que lo sepas. No, no. ¿Cuál cosa? Si no sabes algo, pregúntame. Ahí está. Ya, estoy todo libre yo. Lo que nos queda es esperar la oleada de los zombies. Y después buscar agua. ¿Vos sabés dónde hay agua? No sabemos dónde carajo encontrar el agua. Así que, bueno. Bueno, nada. Lo vamos a dejar acá, ¿no? Sí. Bueno, espero que les haya gustado cómo va este segundo capítulo de la segunda temporada de 7day2day. Así que pongan like, suscríbanse. Y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Que seguramente nos van a estar atacando la oleada de los zombies. Y ahí vamos a ir en busca del agua. Y en recorrer más lo que vendría a ser el pueblo, ¿no? Así que, un saludo. ¡Chau, chau!